Hola chicas, vamos a hacer pivoteadas de pinza, pero para que sea más fácil, nuestro tallo delantero, en el hombro hay que sacar mitad, en el cuello, en la sisa y en el lateral, hay que medirlos y hacerlos en tercios, y aquí en la cintura los subimos 3 centímetros y empezamos, vamos a hacer pivoteo de hombro, pivoteo de hombro, se empieza de la mitad, en una línea AB, se empieza de la mitad a la pinza, lo que vamos a hacer es cerrar esta pinza de costado para mandarla al hombro y después se saca el completo, y ya hicimos la pinza del hombro, esta es la pinza del hombro y esta es la pinza de la cintura que tiene de por si, vamos a hacer pivoteo de costado al primer tercio, es decir a este, lo que vamos a hacer es empezar a marcar, llegamos al primer tercio, de ahí cerramos la pinza, ya la cerramos y marcamos en el primer tercio, y este es el primer tercio, ok chicas vamos a hacer pivoteo en la sisa, en el segundo tercio, acá tenemos primero, segundo tercio y acá le sacamos mitad, pero lo vamos a hacer al segundo tercio, marcamos en el segundo tercio, seguimos, cerramos la pinza de costado y lo unimos al segundo tercio, y así queda, vamos a pivotar en el centro del delantero a los 3 centímetros que les comenté, si 3 centímetros, ok empezamos aquí, cerramos la pinza de costado, la marcamos, y ahí está nuestra pinza, vamos a hacer pivoteo al segundo tercio del escote, si, acá está el segundo tercio, ok, de ahí lo marcamos, y ahora vamos a cerrar la pinza hacia abajo, la marcamos, vamos a pivotear o desaparecer la pinza de costado, la marcamos, ya que llegamos abajo, la desaparecemos, llegamos aquí, la desaparecemos, y aquí vamos a llegar a la primera pinza, a esta pinza que es la de aquí en medio, no la tomamos en cuenta, y de ahí la cerramos, y ya desapareció, porque si, miren, los voy a poner, porque si esta la habíamos sacado derecho, si, al no, al no colocar esta, me hubiera dado aquí, y como no la coloqué, y hice esto, me llegó, si, y la del costado desapareció, vamos a pivotear la pinza del costado, con la del centro, teniendo ya una, si, empezamos así, la cerramos, y vean, la pinza no es chiquita, sino es lo doble, y vean, la pinza no es chiquita, sino es chiquita, y vean, la pinza no es chiquita, Gracias.